Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos ¿Qué tal? Banda, hoy les traigo este video donde Darius cuenta cuando salió del cartel de santa Lo que le tocó vivir después de su retiro de la agrupación, entre otras cosas Quiero dejar en claro que el contenido no es mío, es de Roberto Martínez El link estará aquí abajo en la descripción para que vean el podcast completo Estará en la descripción obviamente para que vayan y le piquen Se hablan de muchas cosas interesantes en el podcast Así que los invito también a que vayan y lo vean completo Así que sin más, veamos ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué estamos haciendo? Ese primer año después de que sales de cartel de santa, ¿cómo fue? Pues bien triste, carnal, pues te das de cuenta que Pues te das de cuenta que pues yo perdí un chingo de cosas, carnal O sea, pues a los compas para empezar O sea, mi compa, mi mejor amigo y a todos mis compas de 15 años para atrás O sea, de los últimos 15 años No todos, ¿verdad? Pero la mayoría, pues sí como todos estaban allá Y ahí nos juntábamos Y ahí era la base Y ahí pues muchos ya no me hablaron y así Y luego aparte pues todas las rolas, ¿verdad? Porque pues ya sabía que ya nunca iba a poder cantar O sea, aunque ya ahorita a lo mejor si pudiera O si checara con Sony o así Pues no quiero, la neta O sea, pero pues en ese momento Que no tenías un repelo en catálogo Sí, o sea, perder todas las rolas O sea, perder todas las canciones O sea, no podías ni siquiera salir de gira tú solo Porque no podías Exactamente Entonces lo único que tenía pues era lo de la marca de ropa Que la había sacado yo Pues unos meses antes de que me peleara ahí con los del cartel O sea, que me separara Y pues empecé con eso, ¿no? O sea, eso es lo que hice durante ese año Lo único que hice fue unas dos firmas de autógrafos No, fueron creo dos firmas de autógrafos Una en Fresnillo, Zacatecas De hecho, en la Feria de Fresnillo Ahí en un bar que se llama El Montoro Saludo para el Paco ahí que me llevó Ahí me apoyó Tres firmas, sí, se llama Corde Otra fue con César de Ritual En la Expo Tatuaje en Monterrey Firmas me refiero a que yo iba Ponía mi merca Y vendía el merch Sí, fotos, ¿no? Fotos y firmas Y vendía la merch y ahí estaba yo ¿Qué era tu marca de ropa? Directo hasta arriba, sí, marca de ropa Ahí te trajimos ahí una camiseta Sí, gracias Sí, la marca Y la marca Y nomás hice tres Reynosa, vea, que fue con Sergio Palacios Que fue el de los anacondas de Jiu-Jitsu Que son los de la escuela de Lalo De Tiro Loco Y una con el César de Ritual En la Expo Tatuaje Y otra con el Paco Montoro ahí en Fresnillo Y eso fue lo que hice en las tres Pero no, la neta me la pasé bien mal O sea, ya no sabía qué hacer No sabía si seguir rapeando Pero haz de cuenta Cuando yo voy a firmar mi car... O sea, mi separación del cárter al DF Con Sony A mí me dice No, pues sí te vamos a separar Pero te vas a quedar firmado Como primera opción Entonces desde un principio Me dijeron ¿Con quién quieres grabar tu disco? ¿Con quién quieras? ¿Quieres a Jiu-Jitsu? No, a ver si quieres a este o al otro Entonces yo dije No, pues si grabo un disco Quiero grabar con Mauricio Porque yo con Mauricio había hecho Trabajo con él desde los 13, 14 años Yo, o sea, ya me había grabado rolas Hicimos un disco completo De la artillería pesada Que nunca salió E hice los cinco discos Que hice con cárter Los hice con él O sea, él los hizo también Y luego ya también a él O sea, también tuvo ahí O sea, no fue Sino que ya no lo requirieron ahí Como a mí Y se fue a Los Ángeles Ajá, sí Creo que ya se había ido Y ya como que ya le dijeron De que no, ya no vamos a hacer El sexto disco contigo Pero yo no sabía eso Yo no sabía nada Ni que se había ido ni nada Pero entonces yo le dije Al Memo Gutiérrez Que es el vicepresidente Y le dije Pues si hacemos un disco Lo quiero hacer con Con Mauricio Y ahí dijo No, déjame hablar con él Está en Los Ángeles Y yo no sabía Ah, bueno Entonces Mauricio Fue el que me estuvo diciendo De que Pues primero así De que cada dos, tres días Y luego ya cada semana Y luego ya cada como cada vez O sea, que onda güey No lo dejes acá güey Vente, vamos a ver que sale güey Mínimo hacer una o dos canciones O sea, no lo dejes O sea Pues así como que luego, luego ¿No? Y me empezó así Hasta que ya me convenció Vente, una semana Si no hubiera sido por ese dato ¿Sientes que lo hubieras vuelto a hacer? ¿O si sientes que fue un factor bien clave Que ese güey te estuviera como empujando De que oye güey Pues siento que sí lo hubiera hecho Pero a lo mejor yo en mi casa Ahí con los aparatillos que tenía Y siento que la verdad No hubiera sido lo mismo O sea, siento sí que el mago como quiera Es un productor bien verga O sea, es un músico Sabe tocar la mayoría de los instrumentos Sabe, o sea Tiene muchas ideas O sea No de las letras, ¿verdad? Pero sí de los Los coros, por ejemplo Ah, una tonadita así Estaría bien verga O algo O sea, sí O sea, sí Es un músico Entonces siento que sí Me ayudó mucho Entonces Él me estudió Vente, vente Entonces ya me fui Y cuando grabé ya la rola Esa que te digo Las primeras 3, 4 rolas Que eran que buen fiestón Directo hasta arriba Y la raja creo Pues ya fue como que Ya me cambió ahora sí Como el Pues el ánimo Por otro lado Trenlocote ya está preparando Liga Malandra 3 Y también nos cuenta Sobre su proyecto De batallas escritas Que sin duda Ya quiero ver Esas batallas Pero ya Sin más preámbulo También veamos No, no de un prendidos Mi gente Están llegando los beats Está llegando todo Se está acomodando Estoy buscando un diseñador Que se discuta Para empezar con un proyecto Que ya tengo de hace rato También ya vamos a empezar A planear Liga Malandra Volumen 3 Porque pues esa rola Esa madre Pues es una lucín mío Es jale Pues es mío Entonces Liga Malandra Volumen 3 Este Vamos a tramarla Y vamos a hacer La Liga Malandra Battles Para que si quieren Se quieren suscribir Por ahí En los primeros de febrero Voy a estar topándome Con mi carnal El Visor Aquí en Guanatos A ver si se arman Unos temillas A ver si armamos Por ahí una batallita Este Yo y el no Pero a lo mejor El otro exponente Pues para ir llenando El catálogo De De la Liga Malandra Battles Cabrones Porque esto se va a poner Bien caliente Voy a hacer un nuevo canal Este No de Trenlocotes Sino de las batallas Que yo voy a empezar A organizar Que es precisamente Son las Ligas Malandras Battles Y Como se diga Verga Este Van a ver Las clases de batallitas Que nos vamos a aventar Ahí Y yo también Voy a batallar En unas batallas Repito Estas batallas Van a ser escritas Para que tenga Más sangre Para que tenga Más pinche Sin piedad Si me entienden Sin compasión Entonces Como ven Me fumo un porrón Y otro porrón Para salir A buscar lo que perdí Y aunque yo así Fui feliz Mi Cristina la María Que me ayudaba a vivir Si 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 Perdón Salud Salud Perro Perdón ¿Dos meses? Si Si me equivoco Ok ¿Has notado bien? Claro ¿Qué procede? ¿Otra? Ah sí Perdón Ya Ya Si No Me ven Lejos Me fui Y aunque más Hablen De mí Me fumo Un porrón Y otro porrón Para salir A buscar Lo que perdí Y aunque yo Si fui feliz Mi Cristina la María Que me ayudaba a vivir Si, la llevan Saludos al perro, como sos A la perga ¿Qué procede? A ver, si la puedo escuchar, güey A ver si no me equivoqué en el tono Estoy seguro que no Pero, es que está Vamos a tomar Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles el tema De mi compa, Los Verdaderos Titulado como la drug Fit de H Si el tema les gusta, por favor Pásenlo a su canal y suscríbanse Sin más que añadir saludos Banda Tome ese micro, enciende la torna Lo tuyo suena falso, como de broma Aquí movemos kilos y gramos Capote flow, como mis hermanos Léanles como cartel mexicano Me estoy expandiendo Y hablan de más Mi cuadra no es suficiente Yo quiero ganar Ellos tienen miedo Saben que... Más de un millón de suscriptores Para tu publicidad Las noticias más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar correcto Así también amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Rat Cream Más de un millón de suscriptores